de protección civil en Baja California Sur, Carlos Alfredo Godínez. Le agradezco mucho que nos tome la llamada, muy buenas tardes. Víctor, muy buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio del INE Directa, a tus órdenes. Gracias, Carlos. Sabemos cómo andan con mucho trabajo ustedes desde, pues, antes de que llegara el huracán, durante el huracán, y ahora después del azote de OLAF. ¿Cómo van las cosas en Baja California Sur? Hay muchos sinaloenses que están esperando noticias de sus paisanos con los que no han podido comunicarse en algunas ocasiones porque tienen problemas con el servicio de telefonía celular. Tengo entendido que algunas colonias todavía están sin luz. ¿Cómo van? Sí, efectivamente, Víctor, así como mencionas, hay un problema para la comunicación. La interconexión está complicada. Sin embargo, podemos avisarles y decirles que estén tranquilos relativamente. Tenemos saldo blanco para empezar en Baja California Sur, el municipio de Los Cabos y La Paz, que fueron los más afectados por los efectos del huracán OLAF, que nos azotó como categoría 2 en determinado momento, pues, dejó muchas afectaciones, principalmente por las lluvias torrenciales, los vientos, la tormenta eléctrica, los escurrimientos que se dieron de muchísimos arroyos que cruzan y bajan de la sierra rumbo a lo que viene siendo la costa, tanto al Golfo como al Pacífico. Nuestra orografía es muy accidentada y, bueno, eso nos pone a nosotros, siempre las lluvias nos ponen en un predicamento, pero hoy por hoy, afortunadamente, podemos anunciarles que tenemos saldo blanco para nuestros amigos de Sinaloa y del resto del país, informarles que acá la gente, que por cierto es de diferentes entidades del Estado, que vienen a trabajar y a generar ingresos para tener una mejor vida, una vida más digna, se encuentran bien, afortunadamente. Pues es lo más importante, hemos estado hablando con algunos paisanos que están allá, que son comerciantes, que están trabajando, tú sabes que la gente de Sinaloa, casi, casi segunda capital de Sinaloa y Los Cabos, ¿no? Tanta gente que hay de por acá. Es correcto, sin duda alguna, es una población muy importante, absolutamente asentados y ya residentes y hermanos nuestros, finalmente lo somos, ¿no? Pero sí tenemos aquí en Baja California Sur y principalmente en Los Cabos un número muy importante de hermanos sinaloenses. Se encuentran bien, si bien es cierto, están reducidas la posibilidad de la movilidad por medidas preventivas que se aplicaron desde el seno del Consejo Estatal de Protección Civil, se está reincorporando poco a poco, hoy mismo continúan las medidas de restricción como de manera preventiva para evitar que se suceda alguna situación que ponga en riesgo su integridad porque está muy accidentado el tema de las calles, de las carreteras, ahí no están las condiciones adecuadas para salir de manera regular o normal. Apenas está escurriendo esto, si bien es cierto, ya empieza a salir el sol principalmente en el municipio de Los Cabos y parece ser que en la capital del estado va a suceder lo mismo en las siguientes horas. Todavía hay grandes cantidades de agua que están fluyendo y que estarán desembocando en el mar o en las cuencas de otros arroyos. La carretera sufrió afectaciones importantes, está transitable, sin embargo, no se recomienda utilizarla. Se exhortó a la población desde el Consejo de Protección Civil Estatal a no hacerlo, de no ser necesario. Esto para evitar pues alguna situación que les complique su traslado y para que las autoridades que en competencia les toca atender en este momento cada una de las cuestiones que directamente les corresponde, lo puedan hacer. Esto nos permite pues de mejor manera atender las temas que se tienen que reparar de manera inmediata a reserva que próximamente se esté haciendo lo pertinente. Entiendo que también hicieron un llamado a la población para que revisaran sus instalaciones de gas y evitar mayores problemas y sobre todo una tragedia, ¿no? Víctor, conforme nosotros, dentro de nuestros protocolos, tenemos el sistema de alerta temprana para ciclones en el Pacífico, el CIAT, y este nos va indicando conforme se acerca el fenómeno, qué es lo que tenemos que hacer. Y esas medidas están contempladas conforme se acerca. Obviamente se invita a la población, aunque pareciera muy reiterativo o pareciera muy obvio, los invitamos a que fijen sus tinacos, sus tapas, a que reparen, a que ponen algún árbol, algún arbusto que en determinado momento pudiera afectarles en su vivienda, en su techumbre, que fijen precisamente alguna techumbre en mal estado, que limpien las canaletas de desagüe, que guarden sus documentos, los más esenciales, en bolsas de plástico bien selladas, que tengan a la mano un botiquín de primeros auxilios, una mochila de emergencia, alimentos no perecederos, agua, radio con pila, lámpara, y todo aquello que en determinado momento puede ser utilizado, en razón que un fenómeno natural de esta naturaleza, valga la redundancia, pues no tiene palabra de honor, son muy erráticos, y no sabemos con qué intensidad nos puede golpear. Todo esto se hizo, se aperturaron también en los refugios temporales, tuvimos 1,083 personas refugiadas en el municipio de Los Cabos, que el día de hoy afortunadamente van a empezar a regresar a sus hogares, y 50 personas en el municipio de La Paz. Digamos que la emergencia ya pasó. Seguimos en alerta, estamos en emergencia, se está alejando OLAF, en este momento va bordeando la costa sobre el Pacífico, la costa de Baja California Sur, en estos momentos, de acuerdo a su distancia, podría estar generando, hay una alerta por tormenta, a la altura del municipio de Comundú, y para el municipio de Loreto, por la relativa cercanía que se encuentra, y por los efectos que puede causar, al irse alejando, porque va a amar adentro también, se va a separar de la península en determinado momento, pero seguimos con alerta. Eso es. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por lluvias? En términos generales, el municipio de Los Cabos y La Paz, hay lluvias generales, está llovido toda la superficie que comprende estos dos municipios, la zona de la serranía, las comunidades aledañas a la serranía, y a la costa, tienen afectaciones importantes, sobre todo en vías de comunicación, en carretera, en los caminos secundarios, en los rurales, hay socavones importantes, hay depósitos de tierra y piedra, por cantidades mucho, muy importantes, que van a requerir atención en su momento, tenemos también, tendidos, una afectación en postes, muy importante, que ya la comisión estará dictaminando, y determinando cómo va restableciendo los servicios, en términos generales, hay afectaciones, tanto en el municipio de Los Cabos, como en La Paz. Eso es, pero lo más importante, no hay víctimas, ¿verdad? Afortunadamente, Víctor, lo podemos decir, con mucha tranquilidad, se logró la meta, se logró darle salvaguarda a la población, sobre todo porque participaron, sobre todo porque son solidarios, y porque se integraron al tema, decirte que en Baja California Sur, además de todo, también tenemos un protocolo, para proteger a la gente, por el tema del COVID-19, los traemos con tiempo, se les hacen sus pruebas, sus exámenes médicos, para certificar que no tienen algún síntoma que pudiera ser generado por el COVID-19, para evitar alguna propagación a la hora que los tenemos en los refugios temporales, Víctor. Eso es, Carlos Alfredo Godine, subsecretario de Protección Civil de Baja California Sur. Finalmente, ¿cómo está la situación en los aeropuertos? Decirte que el día de ayer, de manera preventiva, el aeropuerto internacional de San José del Cabo, cerró sus operaciones, después de recibir el último vuelo, a las siete de la tarde, y hoy por la mañana, el comandante, nos envió el mensaje, de la reapertura del mismo, en algún momento determinado, el aeropuerto estaba listo, para bajar aviones, y para despegue, sin embargo, algunas compañías estaban esperando algún tiempo, esto ya es un tema de las líneas, el aeropuerto se encontraba bien, en La Paz ya está en estos momentos también aperturado, en la mañana se hizo una supervisión, por parte de las áreas técnicas responsables de la seguridad, y ya están abiertos. Bien, ¿los puertos también? Los puertos aún no, están cerrados, el puerto de Cabo San Lucas, de San José del Cabo, de La Ribera, de La Paz, en Comondú, San Carlos, y Loreto, esto, en uno de los momentos más, conforme avance el día, y se vaya despejando, tenemos efectos de marejadas, tenemos oleaje alto, independientemente, que ya no tenemos lluvias en estas zonas, son condiciones no adecuadas, para una navegación segura, y bueno, la Capitanía de Puerto, y la Secretaría de Marina, en su momento, determinará el momento adecuado, para reaperturar. Perfecto, pues muchas gracias por la información, Carlos, gracias en verdad, muchos sinalueces, muy preocupados, por la situación allá, sabemos que no, no hay mayores consecuencias, de las otras, este huracán, OLAF, pero siempre, pues la gente, está esperando noticias, de manera, que el reporte oficial, que has presentado, es muy importante, para todos los paisanos, que están por acá, paisanos de la gente, que está allá, en Baja California Sur, muchas gracias, a tus órdenes, a tus órdenes, a tus órdenes, a tus órdenes, Víctor, saludos a todos, los escultas de línea directa, y a nuestros hermanos de Sinaloa, por supuesto que sí, estamos a sus órdenes, gracias, igualmente, estamos a la orden, por acá, y seguimos en contacto, claro que sí, gracias, Carlos Alfredo, Godínez, subsecretario, de protección civil, del gobierno, de Baja California Sur, lo más importante, confirma, que no hay, pérdidas, de vidas humanas, eso es lo más importante, y de los daños materiales, ya por cierto, Comisión Federal de Electricidad, informó, que ya se restableció, el servicio, en el 40%, de las zonas afectadas, por este huracán, el huracán OLAF, esto en Baja California,